Hace años se popularizó la idea de que ciertas imágenes de las culturas antiguas representan objetos contemporáneos imposibles para su tiempo y en algunos casos relacionados con visitas alienígenas. Pero todas esas interpretaciones fueron realizadas por investigadores modernos que no tomaron en cuenta la opinión escrita o deducida a partir de sus vestigios, de las personas a las que iban dirigidas las imágenes originales. Por eso en el video de hoy, vamos a estudiar minuciosamente estas representaciones y las pondremos en sus contextos culturales e históricos para que usted juzgue que eran en realidad estas cosas. Bolsos de dioses alienígenas, smartwatches, naves espaciales. Parece que las sociedades antiguas poseían tecnologías que sólo se han creado recientemente y el hecho de que se repitan en diferentes culturas no hace sino alimentar el sueño de una civilización anterior a la nuestra, una fundada por extraterrestres. ¿Pero realmente era eso lo que estas imágenes pretendían transmitir cuando fueron creadas? Primero que todo hay que aclarar cuál era el objetivo que perseguían los antiguos al tallar estas imágenes. Porque en un mundo de selfies, smartphones y conexión por internet, es fácil creer que en el pasado los humanos perseguían la inmediatez y transparencia que dominan las comunicaciones actuales. Las imágenes han cumplido diferentes funciones a lo largo de la historia, pero siempre se han caracterizado por expresar las ideas y creencias de aquel que las produce. Las efigies de la antigüedad, más aún aquellas que eran encargadas por el gobierno y hacían parte de los edificios públicos, eran documentos simbólicos que se usaban para transmitir experiencias e ideas entre la gente, y hablan de los valores que se querían promover en esa sociedad. Desde esa perspectiva, resulta insólito pensar que en tales imágenes se incluyan objetos contemporáneos, pues tales ideas no formaban parte del contexto de la época, y las necesidades que lo sustentan ni siquiera eran preocupaciones para la gente que las fabricó. Así que veamos qué significaban esos objetos para las sociedades que las crearon y por qué las incluyeron en sus iconografías. Comencemos por analizar qué es lo que muestra esta imagen, la representación más icónica de la teoría de los bolsos de los dioses. Este grabado, hallado en 1845 en el palacio de Asurnasirpal II, en Inrud, representa un espíritu interactuando con el árbol de la vida. Hay que recordar que los sumerios eran animistas, es decir, creían en la existencia de espíritus que encarnaban objetos, animales y procesos naturales. Entidades que no podían verse, pero podían representarse a partir de los atributos que exhibían. En este grabado, por ejemplo, puede deducirse el concepto que representa el hombre alado, a partir de la relación existente entre los tres elementos centrales de la imagen, el árbol de la vida, cuyo significado no requiere mayor explicación. La piña en la mano izquierda, que en realidad es la semilla de un árbol, un símbolo de la riqueza natural. Y un cubo, un cubo para regar cultivos, objeto asociado al agua y al crecimiento de las cosechas. Sabemos que son un espíritu, una piña y un cubo, porque se han encontrado muchas representaciones similares en el arte mesopotámico de la época neoasiria entre el 911 y el 605 a.C. A menudo se muestran asociados al árbol de la vida, decoraciones florales, figuras protectoras o al rey y sus funcionarios. También es común encontrarlas en las puertas de los palacios como guardianes. Respecto a la identidad de estos objetos, el cono se ha categorizado como la semilla del pino de Chipre, un árbol común en toda la región. Se supone que el cubo está hecho de metal o cestería dependiendo de la imagen y era usado para acarrear agua, semillas o ambos. Los genios alados cuya naturaleza seguramente ya ha deducido, eran personajes mitológicos conocidos como sabios apkayo en lenguaje acario. Humanos que vivieron al principio de los tiempos y que estaban estrechamente relacionados con el dios Enki. Humanos que murieron y descendieron al Apsu, el inframundo sumerio, donde fueron purificados y bendecidos con el conocimiento divino, y regresaron a la tierra, en la que vagan desde entonces, como genios alados invisibles que protegen y aconsejan a los humanos vivos. ¿Alguien más ve el parecido con los ángeles de culturas posteriores? Otro aspecto a considerar era la naturaleza ritual de estos objetos. Aunque son muy raros los textos que hablan del significado esotérico de los mismos, se cree que se usaban en ceremonias de purificación, pues como lo indica su nombre en Acadio, Bandudu Mujilu, el objeto identificado como el bolso de los dioses, significa literalmente, cubo purificador. Y es que ambos objetos eran parte de una costumbre religiosa, en la que se sumergía la piña en el cubo con agua, y luego se arrojaban las gotas a objetos o personas como símbolo de purificación y buena suerte, de manera similar a la consagración con agua bendita propia del catolicismo. Esta asociación, casi elemental, es fundamental en el contexto en el que la imagen fue producida, una época en que la escritura no estaba muy extendida y la mayoría de los ciudadanos no sabía leer ni escribir, acudiendo a símbolos muy fáciles de interpretar para ellos como semilla, agua, vida y espíritu, para entregar un mensaje. Además, explican su ubicación y objetivo, pues al colocarse en las fachadas de los templos y edificios públicos, se aseguraba la transmisión del concepto a la mayor cantidad de gente. Otro objeto que suele aparecer en estas imágenes y se asocia con los bolsos de los dioses, es el padrón, un instrumento de pesaje muy importante al principio del comercio organizado, que era fabricado por los artesanos del rey bajo estricta supervisión. Representaba la medida de todas las cosas que se intercambiaban, de los impuestos que se debían, de la autoridad del cortesano y de manera un poco más abstracta, del concepto de justicia y equilibrio social que se consolidó en las primeras civilizaciones. En estos casos la figura del genio alado suele ser reemplazada por la del rey o uno de sus funcionarios. En conclusión, ni eran bolsos, ni eran dioses. Eran cubos de agua o padrones. Y los seres que los cargan tampoco eran extraterrestres. Eran ángeles, genios invisibles, o incluso si quieres ser más conservador, una temprana muestra del culto a los antepasados, al espíritu de los que murieron antes que ellos, y de forma más general, a los valores que se pretendía difundir. Otro objeto muy polémico es este, que algunos dicen es un reloj de pulsera, y por lo tanto un artículo imposible para la cultura y el tiempo en que fue dibujado. Francamente no sé por qué creen que es un reloj, pues más allá del parecido con nuestros homólogos modernos, no hay ninguna indicación que ligue estos objetos a esa función en el pasado. Verán, los relojes son muy antiguos. Hay evidencia documentada de que hacia el 2400 a.C., los escribas sumerios ya utilizaban un calendario de 12 meses como el nuestro, y dividían sus días en 12 danas, siendo esta medida el equivalente a dos de nuestras horas. Para medir estas temporalidades tenían cronómetros, algunos de ellos bastante ingeniosos, que les permitían saber no sólo la hora del día, sino el mes y el año en el que se encontraban. Ellos inventaron la clepsidra, o reloj de agua, un mecanismo que mide el tiempo mediante el flujo regulado de un líquido entre un recipiente y otro. Algo parecido a los relojes de arena pero con agua. Originalmente consistía en una vasija de cerámica que contenía agua hasta cierto nivel, con un orificio en la base de un tamaño adecuado para asegurar la salida de líquido a una velocidad determinada, y por lo tanto, en un tiempo prefijado. El recipiente disponía en su interior de varias marcas, de tal manera que el nivel de agua indicaba las horas, tanto diurnas como nocturnas. También tenían relojes solares, relojes ciclópeos que no sólo marcaban las horas del día sino que mostraban el paso de las estaciones y los años. Un buen ejemplo de esto es el cuadrante de Ahaz, un dispositivo mencionado en la Biblia, en el segundo libro de los reyes, que aparece alrededor del siglo séptimo antes de Cristo. Este dispositivo permitía llevar la cuenta de las horas, los meses, las estaciones, e incluso los años, a partir de la sombra proyectada por el sol en las diferentes marcas, escalones y demás detalles arquitectónicos de la construcción. Estas edificaciones se conocen como Sigurad Solares, y se han encontrado varios en la región del Tigris. ¿Pero por qué les estoy diciendo esto? Porque como podrán observar, si tuviéramos la oportunidad de hablar con un sumerio y preguntarle cómo era un reloj, él nos mostraría esto o esto, pero jamás esto, pues los relojes de pulsera no existían en su época y no eran parte de su imaginario. Por otro lado, si investiga la imagen de la pulsera como tal, se dará cuenta de que hay cientos de representaciones de ella en el arte, y sobre todo en la joyería sumeria. Este motivo estilístico, llamado Rosetta, fue muy común en Mesopotamia y continuó hasta la Alta Edad Media. Se han encontrado miles de ejemplos que lo utilizan en fachadas, grabados, brazaletes, anillos, collares, colgantes y estandartes gubernamentales. Es un símbolo de la diosa Inanna, la diosa del amor, la belleza, la guerra, la justicia y el poder. Además es patrona y protectora de la ciudad de Uruk, razón por la cual parece lógico verla repetida en todas partes, como una muestra de la adherencia a ciertas creencias religiosas y filiaciones culturales. Nuevamente, no eran relojes de pulsera, y los que las usaban, tampoco eran dioses. Finalmente me gustaría que analizáramos esta imagen. Es el dibujo labrado en la parte superior de la lápida de Kinnich Hannaap Pakal, o Pakal el Grande, un gobernante del señorío de la Camja, actualmente conocido como Palenque, en el norte del estado mexicano de Chiapas. Algunos dicen que muestra una nave espacial siendo conducida por el Soberano, en donde esto es una silla, esto es un cohete propulsor y llamas, esto es un poste de controles que es manipulado por Pakal, y lo más cómico de todo, un aparato de respiración conectado a un hombre cuyo cadáver yace bajo la misma lápida. Por supuesto ello deriva de atribuir significados modernos a los objetos de los dibujos antiguos, porque nuevamente, dentro del contexto cultural en el que este grabado fue realizado, es decir la cultura maya del año 680 de esta era, la idea de naves espaciales, extraterrestres, y viajes a otros planetas simplemente no existía, no era parte de sus intereses culturales ni de su iconografía. Por otra parte, si estudia usted la cosmovisión maya, y especialmente lo relacionado con la vida y la muerte, se encontrará que cada elemento del dibujo tiene una explicación lógica y ajustada a la época en que fue realizado. Esta lápida monolítica, de más de 3 metros de longitud y 2 de ancho, tiene grabado en su perímetro exterior una cadena de jeroglíficos mayas que narran la biografía de Pakal. En el centro aparece el rey, representado como un hombre joven en posición fetal que flota sobre el axis mundi, un símbolo muy antiguo que representa la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. El cohete que algunos señalan es en realidad una representación de Zak Pak Naachapáat, un ser mitológico habitante del inframundo, en actitud de abrir sus fauces para devorar a Pakal. Y el ajao no está sentado sobre una silla, sino sobre un mascarón, un recipiente ritual que se utilizaba en los sacrificios de sangre. Como ven, esto tampoco resultó ser lo que se nos decía, sino una representación de la cosmogonía maya, que narra el tránsito de Pakal en el más allá. Una narración coherente con sus creencias, y no con las nuestras, como debería ser, supongo. Sin embargo esto no deja de ser un ejercicio de interpretación, porque si somos totalmente honestos, no sé si hay forma de ver estas obras y analizar a sus creadores miles de años después. Por eso déjeme preguntarle, ¿qué cree que eran estas cosas? ¿Objetos cotidianos y representaciones simbólicas, o evidencias de visitas alienígenas en el pasado distante? Deje su opinión en la caja de comentarios, y si le gusta indagar desde la perspectiva científica en los enigmas del pasado, considere suscribirse a este canal, porque publicamos un video nuevo cada semana. Dele like si le gustó, y compártalo con sus amigos, antes que Arek von Danekan los convierta a su nueva religión. Nos vemos en el próximo video, chao.